He aquí mi tienda, mi tienda de mascotas. Escalarés, ahí. No se ve sorrido. Quiero ver lo que vos sepas. Por sentir que sin vos sepas, no sepas, no sepas, no sepas, no sepas. Tropic 11, ni una nube, y ayer se caía el cielo de tanta lluvia. ¡Epetachi! Os espero en mi local 45 del Mercado del Gran Concepción, en O'Hilin, Poniente 50, aquí en Concepción.